what's up everybody cómo están yo soy jorge martínez sean todos bienvenidos a mi canal una vez más hoy hoy mis amigos vamos a tener un día especial hoy nos vamos a ir a ver hoy vamos a ir a pasar una noche en un hotel cinco estrellas así de que mis amigos espero que a ustedes les guste que ustedes lo disfruten y un saludo muy especial a todos ok pero antes de eso voy a pasar por una señora esta señora vende atoll y vende comida en la calle y la verdad que es vende una comida muy deliciosa y vamos a ir a platicar un ratito con ella hablar un ratito a ver de dónde es y qué es lo que vende ok así es de que en un minuto vamos a estar por ahí y ustedes espero que lo disfruten y bueno mis amigos aquí estamos con mi amiga una persona que siempre me ha acompañado en las tardes frías aquí en maryland ya que habéis una comida muy deliciosa vende tamalitos y que más vende cuénteme vendemos tamales de elote de chipilín de frijoles de mole arroz con leche allá ven esperamos aquí en la mega exacto todos los días estamos aquí en la mega mal de la mega mar de laurel para toda la gente que quiere saberlo aquí viene un amigo directo a comprar aquí con nosotros así es amigos presenta a los amigos mexicanos aquí aquí estamos en el área de la abuel con ustedes quieran venir y disfrutar algo rico algo sabroso déjese venir por acá aquí nosotros vamos a acompañar y los vamos a ofrecer de lo mejor y bueno aquí estamos con mi amigo melvin aquí donde estemos de guatemala de guatemala de que área es usted de qué parte de asunción mita gutiapa de asunción mita gutiapa que entonces amigo melvin desde gutiapa ya tiene rato andar por aquí no ya como 16 años 16 años en los eeuu y qué tal le parece la vida aquí está muy bien sí en qué trabaja usted reciclaje televisión este hombre es profesional para esos señores reciclaje televisión ajá y aquí nos estamos juntando es un lugar bastante bonito va que dice usted es muy bonito le gusta laurel está muy bonito un saludo un saludo a rudy rudy se acuerda de rudy siempre se acuerda de usted mira los vídeos me pregunta por usted siempre un saludo a rudy aquí de parte mi amigo melvin mira te voy a hacer graba te voy a ser famoso no si no me han grabado cuando he sido futbolista ahí está que dice que dice mi amigo como fíjate le voy a ser famoso a todos los mexicanos fíjate a los mexicanos a los mexicanos cualquier mexicano que mira bueno yo cuando lo miré dije aquí está rigo tobar aquí tenemos una estrella rigo tobar en la casa señores de rigo tobar la leyenda baja lo que pasa que no quiere no quiere decir su su historia su historia que pasó porque no siguió cantando no porque yo he seguido el nuevo fábio a muchos argentinos paraguay si ya hace tiempo atrás entonces usted era cantante 35 años atrás 35 años atrás el rigo tobar la canción de la sirenita era como la primavera solo me he sido pelo como olvidar su aroma hay talento ahí está vayamos con hijos que se lo llevó la playa hay para que te voy a cantar mal eso está muy bien muy bien si mi gente aquí tenemos aquí el famoso rigo tobar con nosotros esto se puso bueno esta tarde aquí con todos los amigos se puso bueno está acá entonces me despido de ustedes desde aquí desde el área de maryland en frente de aquí del centro comercial y con mi amigo melvin bueno mi amigo melvin dígale adiós a la gente y no adiós se cuidan mucho el lente de la cámara se cuidan mucho dios les bendiga eso ahí estamos entonces mi gente nos estamos viendo hasta luego mi hermano ahí estamos entonces muchas gracias señora entonces nos estamos viendo que a cualquier persona que venga por acá dígale que los mandó colmi jorge y ya tiene una promoción especial para ustedes ok aquí nos estamos viendo adiós en el hotel 5 estrellas les voy a mostrar un poquito hoy nos vamos a caer en un hotel 5 estrellas hoy vamos a ver cómo es estar en un hotel 5 estrellas aquí en eeuu pues este hotel es el hotel marriott yo hace años atrás en todos los trabajos que he tenido pues justo trabaje en un hotel marriott hace un tiempo atrás y pues bueno dije yo esta sería una buena oportunidad para recordar un poquito de lo que es el hotel marriott y pues vamos a ver qué tal está de adentro este hotel incluye desayuno y aprovechando pues ya que me va a quedar aquí quiero que ustedes acompañen quiero que ustedes se vengan conmigo y vamos a pasar un buen rato ok les voy a mostrar un poquito de lo que es este hotel así de que mi gente sean todos bienvenidos un saludo especial a todos a todos a todos en general gente de donde sea que me estén siguiendo así es así mi gente de donde sea que me estén siguiendo sean todos ustedes bienvenidos a mi canal y pues no se diga más vamos a ver qué tal está este hotel les voy a mostrar las habitaciones y les voy a mostrar el desayuno del día de mañana así es de que muy pendientes porque esto aquí esto no se va a alargar mucho así de que mi gente vamos a ver qué tal está este hotelito y así es así es mis amigos a todos ustedes un saludo especial ok síganme vamos ok entonces aquí estamos en el hotel se los voy a dar un vistazo rapidito aquí que pueden ver la entrada principal las luces y todo lo demás también tenemos una tienda por acá donde pueden ustedes venir y comprar sus sodas aquí en la parte atrás normalmente si vienes acá tienes un poquito de hambre quieres este picar un poco a comer algo para mientras también tienen aquí este las bebidas los famosos chips que le llaman aquí o tortillitas o nachos como le llaman guatemala ahorita lo mostrar un poquito más acá pueden ver este es el market acá pueden ustedes comprar algunos chips golosinas o lo que ustedes quieran algunas veces ustedes se los recargan de nuevo a la digamos a la cuenta del cuarto ustedes nada más vienen aquí agarran lo que se van a comer y se lo llevan para el cuarto hay vinito para la gente que está romántica y quiere echarse un vinito aquí hay vinito hay algunos juguitos si ustedes quieren comprar aquí está la máquina de sodas ustedes pueden pueden venir agarrar su soda y después la pagan en el frente este lugar está bastante amplio bastante bonito si ustedes lo quieren ver y aquí está entonces al día siguiente acá se sirve el café y aquí estoy yo saludos saludos a todos aquí andamos blogueando un poquito ya que nos quedamos por aquí tecitos no pueden faltar los test aquí para el desayuno de mañana tecitos tecitos y pues distintos cafés la verdad que el área está bastante bonita acá está la recepción y aquí están las mesitas para el desayuno de la mañana miren acá se sirve el desayuno vamos a ir a mostrarles un poquito más por acá estas son las mesas las mesas del desayuno del día siguiente que les puedo decir amigos aquí vamos a disfrutar el desayuno del día de mañana aquí este es el área del desayuno aquí tenemos para hacer este este es de la para hacerlos los famosos o sea como se llama hasta ya se me olvidaron pues bueno la cosa es que aquí está el área de los cereales la lechita para el desayuno de mañana hay de todo miren acá tenemos la mielita y acá se sirve lo que es el pan acá tienen el pan para el desayuno vamos para el desayunito ips ya tenemos una idea de lo que es este este es el restaurante el desayuno es gratis al día siguiente se sirve a las 6 de la mañana el desayuno y pues la verdad que es una muy buena opción ya no tienes que ir ni pagar a un restaurante entonces aquí nomás tienes todo lo que tú quieras y esta es un restaurante donde se sirven desayuno buffet el día siguiente ok así de que no se diga más les voy a mostrar un poquito más de lo que es el restaurante este es el área de la el desayuno así de que sigamos viendo mi pelo está medio alborotado acá estamos en el desayuno seguimos en la habitación me tocó a mí las 200 y algo creo y pues vamos a ver acá estamos en los pasillos del hotel acá pueden ver y acá pueden ver oh tiene piscina y todo miren acá estamos acá estamos en el área del pasillo cuadros bonitos y vamos a seguir investigando a qué tiene de bueno este lugar aquí creo que está cerrado ya hasta aquí llegamos ok te vamos a mostrar el frente el otro lado del hotel así de que sigamos por acá hello ok vamos a ver que más tenemos por aquí allá pueden ver les voy a mostrar la piscina ahorita ok esta es la piscina este lado seguimos y tenemos el pasillo tenemos piscina mira que tiene su área para lavandería tú puedes venir meter tu ropa y tener tu lavandería guess laundry ahí estamos acá puedes ver que es un poquito más acá siguen los cuartos de este lado acá un área así como para relajarse para quedarse tranquilos y aquí están remodelaciones el hotel creo que lo están haciendo más bonito de lo que ya es este es el área de él este es el área del gimnasio pero tengo la llave para entrar al gimnasio en mi bolsa así de ahorita lo vamos a sacar y vamos a ver que tal es el gimnasio hasta mi pelo está medio loco perdón por mi pelo pero aquí está mi llave aquí está la llave y vamos a entrar vamos a entrar ahorita al gimnasio ok ok vamos a ponerla aquí ya abrió y vamos para adentro wow miren aquí tenemos el área del gimnasio pesas y todo aquí está el área de ejercicios wow esa foto está bonita miren wow está bonito acá ya viene quien está ahí estoy yo entonces ahorita aquí para que corran un poquito para que se hagan un poco de ejercicio acá tenemos las caminadoras o las corredoras que ustedes le quieran llamar un poco de agüita toallitas limpias y las máquinas aquí tenemos de todo miren y entonces mis amigos que tal les parece que tal que tal les gusta este gimnasio tiene de todo tiene un poquito por lo menos para mantenerse ocupado aquí ustedes pueden mantenerse ocupado pueden estar disfrutando pueden venir relajarse un rato y después venir aquí al gimnasio y hacer un poquito de ejercicio creo que está muy bien está muy bien haciendo ejercicio y no es no es tan caro el precio está bastante barato está bastante cómodo para lo que ustedes quieran nada 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 caro entonces me gusta esta foto en esta foto se ve bastante bonita me da la impresión como que si fuera real se ve como que si como que en realidad tú pudieras tocar la planta que está aquí la verdad está bastante bonita y pues sí mis amigos a ver qué les parece este vídeo algo simple algo sencillo algo que nada más dije bueno lo vamos a grabar ahorita y por supuesto no puede faltar la pantalla tenemos una pantalla aquí de de televisión para mientras ustedes estén haciendo su ejercicio acá pueden estar viendo la novela favorita el chavo del 8 entonces mis amigos ahorita ahorita nos vamos a ir para el cuarto y bueno mis amigos por fin llegamos al cuarto este es el cuarto que nos toca así es de que vamos a echarle un vistazo vamos a ver qué tal está yo creo que va a estar muy bueno y bueno mi gente hemos llegado al cuarto a ver qué tal les parece aquí estamos en la entradita acá la pueden ver esta es la entradita acá tenemos un microondas microondas tenemos el lavamanos esta es la puerta de la entrada tenemos hasta ahorita lo que puedo ver tenemos un closet acá están mira un closet para que puedan guardar sus cosas colgarlas por aquí tenemos una bolsita con creo que es una secadora de pelo entonces tenemos esto tenemos una plancha para que ustedes puedan planchar su ropa y pues hasta ahorita eso es lo que estamos viendo acá tenemos el closet las terchas claro para colgar su ropa y pues la cafetera con su respectivo cafecito especial acá tenemos una tosita para el día mañana nos va a echar un calcito antes de irnos pero ya sabemos que hay desayuno gratis que también tienen café jugo y todo eso entonces les voy a mostrar rapidito aquí tenemos el cuarto esta es la cama está bastante grande y bastante amplia aquí para descansar un buen rato el día de hoy y así para recuperar fuerzas para el día de mañana y pues tenemos claro no puede faltar la televisión grandotota miren televisión grande y tenemos una buena vista para la parte de afuera por allá hasta el carro parqueado y pues a ver qué tal está apareciendo miren por si en caso ustedes quieren aquí a relajarse y descansar poner su computadora y empezar a editar vídeos pues aquí tenemos este escritorio para editar tus vídeos para planear para trabajar un poquito más en la computadora en lo que sea que ustedes estén haciendo pues un buen hotelito acá bien relajado descansando tranquilo está muy bonito este hotel y la verdad es que el precio tampoco está tan caro o sea comparado con otros hoteles está barato 100 dólares siendo la respuesta así es de que bonito hotel aprovechando ya que estamos aquí dije porque no grabar un poco y mostrarles a ustedes lo que es un hotel un cuarto de hotel de 100 dólares para que ustedes lo vean aquí en eeuu pero falta algo falta el baño entonces el baño es crítico el baño es ok todo puede estar bien pero si el baño está malo es como que te quita las ganas de ir a un hotel pero vamos a ver qué tal está el baño de este hotel así es de que dará está bonito de miren la luz me gusta bastante iluminación y es amplio o sea ni siquiera puedo tocar las paredes poniéndome así está bastante amplio totalmente amplio ni puedo tocar las paredes acá pueden ver toallitas bastante bonitas toallitas para secarnos tenemos un buen lavamanos bastante bonito y amplio y pues tenemos un chavo por ahí quién es soy yo desde aquí estamos vigente y también tenemos lo que es la tina miren una tina rica tina para echarse un rico y delicioso baño para que se te quite todo eso sucio que traes del día para que botes todo el agua para que botes todo ese montón de tierra que te has traído del trabajo pues aquí vamos listos aquí vamos a pasar un buen rato y si te cansas y decías bueno vamos a echarnos un relax vamos a descansar un poquito pues miren aquí se puede irnos relajar aquí se puede irnos relajar suavecito aquí este silloncito está especial como para quitarse los zapatos y tirarlos por allá así así pum tirar los zapatos uff quitarse todo ese estrés del día de hoy del cansancio y para dejar un poquito de batería porque no traje mi cargador solamente la cámara tenemos la cama miren esta cama está buenísima que rica está esta cama está deliciosa esta cama miren que amplia o sea caben tres igual que yo aquí uno aquí este lado y dos más para el otro lado de la cama está deliciosa y pues desde aquí yo me voy a descansar un rato voy a echarme un baño y a prepararme para dormir así es de que mi gente vamos a descansar un rato y nos vamos a preparar para el día de mañana así es de que nos vemos hasta mañana para ustedes van a ser como 30 segundos ok no un segundo así de que nos vemos en la mañana y buenos días mis amigos como amanecieron espero que han amanecido muy bien pues ya dormimos ya es el día siguiente y ahorita vamos a ir a desayunar en el buffet de aquí del hotel vamos a ver qué tal este es el buffet vamos a ver yo ya está rico y con el hambre que me tengo creo que va a estar mucho mucho que mejor así es de que ya nos echamos un baño ya estamos preparados para irnos a trabajar ahora solo queda ir a comer un poquito y nos vamos al trabajo así es de que acompáñenme vamos conmigo vamos a ver qué tal nos va y bueno aquí estamos ya en el área del desayuno vamos a hablar un poquito cada día porque hay mucha gente y todo el mundo está concentrado entonces acá tenemos esto es la fruta también y ahorita vamos a ver qué más comemos por aquí creo que vamos a agarrar un poquito de, bueno un poquito de cereal creo hay panitos de estos que están bien ustedes por acá y ahí para calentar los panes y ahorita les muestro un poquito más de lo que es el área del desayuno tenemos salchichas y tenemos huevito pero bueno quesito, salsita, panes, mantequillas, mermeladas para calentar el pan y los guafos no pueden faltar los cereales así es de que en un ratito vamos a empezar a comer bueno mis amigos vean lo que nos servimos el día de hoy, nuestro juguito, tenemos unos guafos, dos frazans, quesito crema por aquí y huevito de rebolitos con queso, salchicha, jamón y una salsita ranchera, así es y bueno mis amigos, bueno mi hija 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 Espero que lo hayan disfrutado, que se lo hayan pasado bien y nos estamos viendo hasta la próxima.